Muy buenos días, gracias al Congreso Científico por esta oportunidad de presentación de este trabajo titulado Comportación del Frijol Pitna Uniculata L-Gual en cinco suelos con risovia del municipio de Huasai del estado de Monagas que fueron aisladas con diferentes dosis de nitrógeno en condiciones de invernadero. El frijol es conocido en todas las sabanas del oriente venezolano como una fuente de proteínas y que puede entonces fácilmente ser adaptada en las diferentes condiciones de suelo que tenemos en el estado de Monagas. La fijación biológica del nitrógeno es el proceso a través del cual los microorganismos, bacterias, reducen el nitrógeno hasta de una forma utilizable. En estas condiciones de la leguminosa aportan suficiente nitrógeno por las condiciones entonces a través del risovium para diferentes cultivos en las zonas agrícolas del estado. El risovium son nódulos que se forman entonces a nivel de las raíces de las plantas. En este caso de las nodulaciones cuando está activa es de color rojo y cuando entonces está muerta es de color marrón o es de blanco. Y ahí entonces también que se puede aplicar de que el risovium a veces no está completamente maduro y puede ser de color blanco. Algunos factores que limitan la nodulación son el pH, en ese caso pH que sean ácidos, el exceso de agua es otro factor y la temperatura que puede aplicarse también de los suelos a altas temperaturas también afecta su crecimiento. En este caso el diseño experimental que se utilizó en bloques al azar con parcelas divididas, con 15 tratamientos y 4 repeticiones, donde los índices del 1 al 5 que corresponden a los tipos de suelos, corresponden a la parcela principal. Las dosis de 0, 50 y 100 kilogramos por hectárea de nitrógeno corresponden a la parcela secundaria. En total fueron 60 unidades experimentales que en este caso se sembraron a nivel 2 de invernadero con 5 semillas cada uno. Aquí tenemos la distribución experimental de lo que serían entonces las plántulas con las dosis y los diferentes tipos de suelos en el invernadero de acá del núcleo de Morales. La recolección de las muestras se realizaron en diferentes tipos de suelos del municipio de Huesai, en los cuales se tomaron entonces 5 suelos representativos. Se llevaron entonces en el invernadero, se sembraron, se aplicaron las diferentes dosis de fertilizantes. En este caso se hizo la caracterización de esos suelos con la parte pH, conductividad eléctrica, lo que es la parte de las bases cambiables y aluminio intercambiable. Aquí se hicieron entonces posteriormente la cosecha, como se seleccionaron entonces los nódulos. Se hizo con mucho cuidado en el lavado para evitar entonces que haya desprendimiento de los mismos en el envase donde se estaba haciendo esta operación. Aquí tenemos entonces la parte de la selección, de determinación del número de nódulos no efectivos y con una lupa, en el caso para observar los nódulos blancos. Se hizo entonces la parte de aislamiento que fueron aplicadas entonces en diferentes tubos de ensayo con materiales preparados, con unas bolsas entonces para crecimiento, para ver la efectividad de risovio que estaba siendo aislado. Como resultado, aquí tenemos la característica entonces del suelo, que es un arenofrancoso, en su mayoría con pH completamente ácido, baja conductividad eléctrica, fósforo, garcho y magnesio son bajos, potasio también es bajo, con alto contenido de aluminio y bajo contenido de materia orgánica. Aquí tenemos entonces la parte para lo que serían entonces las variables de altura y número de hojas en planta. La altura es aproximadamente 26,8 centímetros y número de hojas alrededor de las tres hojas por planta. Tenemos entonces la parte de la nodulación. Nódulos totales son 20,65 nódulos que dieron entonces el mejor tratamiento. Nódulos rojos, en ese caso efectivos, 14,66 y nódulos blancos o no efectivos, 5,98. La característica de las colonias en crecimiento en el extrato de levadura y manitol. En general, las colonias fueron circulares o redondeadas, con características diferenciantes típicas de las tasas de crecimiento. Se observó entonces que entre 3 y 5 días, con gran producción de goma y de 4 a 6 milímetros de diámetro, con aspecto lechoso, generalmente corresponde a los tratamientos T1 y T5. Conclusiones. De acuerdo a los resultados obtenidos en esta investigación, en cuanto a los suelos utilizados como sustratos, presentan pH ácido, baja fertilidad natural, con variabilidad de sus propiedades físicas. Las propiedades biométricas de las plantas, altura, número de hojas, volumen de raíz, peso fresco, peso seco, aéreo, mostraron similitud para las dosis de nitrógeno utilizadas en el estudio. No es suficiente la producción de nódulos para inducir mayor peso de la planta, volumen de raíz, altura y número de hojas. Sin embargo, se encontraron nódulos efectivos o nódulos rojos y en los suelos estudiados para este cultivado. Se encontraron cepas de crecimiento rápido observables entre 3 a 5 días, con gran producción de goma, de 4 a 6 milímetros de diámetro, de aspecto lechoso o transparente. Generalmente fueron los tratamientos T1 y T5. Gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.